Noviembre de 1922, un arqueólogo aficionado británico llamado Howard Carter hace un descubrimiento asombroso. En el Valle de los Reyes la convulsión estaba próxima. El británico en compañía de sus ayudantes entran en una tumba inviolada. Hasta ese momento se ignoraba la existencia de un faraón perteneciente a la decimoctava dinastía que murió muy joven con tan solo 19 años, pero que la suerte, el destino, quiso que perdurase hasta ser localizado en esos albores del siglo XX. Howard Carter comprobó casi de inmediato que se encontraba ante la tumba intacta de Tutankamón. El proclamado Hijo del Sol regresaba de ese modo a la actualidad de manera fulgurante. Su tumba no se había tocado. Había permanecido libre de espolios o de saqueos interesados. Más de 500 objetos se mostraban ante el mundo, y entre ellos la majestuosa barca funeraria. Vasijas con cerveza, vino, pan, toda suerte de utensilios que servirían al faraón para su viaje, para su tránsito hacia el más allá. En lo que pocos repararon, en ese crucial momento para la historia egipcia, fue en que en un lugar de la sala, en un lugar del sepulcro, se almacenaban decenas de bastones. Bastones, simples bastones, que servían de apoyo para que el que lo hicieran semejantes accesorios. Los bastones cobrarían actualidad decenios más tarde. De lo que sí se empezó a hablar, casi al instante, fue de la leyenda. La leyenda negra. La maldición de la momia. Y es que no pocos sucumbieron, después de haber sido abierta la tumba de Tutankamón. El primero que lo hizo fue el mecenas de aquella expedición arqueológica. Un excéntrico aristócrata británico llamado Lord Carnarvon, quien fallecería al poco víctima de la neumonía. Pero no fue el único que murió tras ser descubierto o redescubierto para la historia de Tutankamón. Otros veinte, veinte seres humanos, le siguieron en esa fatal historia. Veintiuno para unos, treinta para otros. Lo cierto es que la maldición de Tutankamón aún perdura en nuestros días. Pues sabido es que tras el hallazgo, en ese año mil novecientos veintidós, Egipto quedó cautivo por un desgobierno. Y todos dijeron que la culpa la tenía Tutankamón. Tutankamón. Howard Carter fallecería sesagenario, dicen que también víctima de la maldición, aunque debemos decir que la muerte de Howard Carter fue absolutamente natural. Sea como fuere, hongos, maldiciones y descalabros propiciaron que la tumba de Tutankamón y los tesoros que contenía, fuesen lo más codiciado en aquel tiempo. Y desde luego se dio un impulso definitivo al amor que muchos miles de seres humanos, millones de seres humanos, sienten por la peripecia del antiguo Egipto. Pero cómo falleció Tutankamón, otro de los misterios, alentado sobre todo desde que se le hicieron una radiografía en 1968 en la que se veía o se percibía, se intuía una fractura en su cráneo, por debajo, justo por debajo de una de sus orejas. Eso abonó, abonó más la leyenda porque de inmediato se comentó que sin duda alguna, el joven faraón de apenas 19 años había sucumbido víctima de la traición, víctima de la conjura, de un asesinato, un magnicidio. Por supuesto, los egiptólogos de inmediato también buscaron posibles culpables, sospechosos, y ahí surgieron dos nombres, el sumo sacerdote Ai, el que ocupara el sitio, el trono de Tutankamón, poniendo fin de ese modo a la decimoctava dinastía, y Jorenbek, el gran mariscal, el gran general de los ejércitos egipcios. Este sería el que inauguró la decimonovena dinastía. Ambos personajes estaban muy relacionados con la supuesta muerte de Tutankamón, a decir, de algunos expertos. Sepamos un poco más acerca de la vida de Tutankamón, de la exigua de la efímera vida de Tutankamón. Nos encontramos en el siglo XIV a.C. A mediados de dicha centuria, Amenófis IV proclama el culto único al dios Atón, al dios solar, al emanador de toda vida para Egipto, el Egipto de las dos tierras, el Egipto bañado por el legendario río Nilo. Amenófis IV cambia su nombre por el de Akenatón, y el culto se entrega a Atón. En medio del entusiasmo de unos y de la cólera de los más, pues pensaban que esa medida excéntrica del faraón, lo único que desataría era la guerra, la cólera, la extinción de Egipto. Pero el flamante Akenatón quiso dar rienda suelta a su devoción, y en consecuencia alzó una ciudad en medio del desierto, en medio de la nada, llamada Amarna. Amarna era preciosa, una ciudad bellísima, hecha con prisa, eso sí, por eso se desestimó el empleo de materiales más sólidos, y se utilizó en consecuencia el ladrillo. Pero en todo caso una ciudad digna de un faraón, digna de un único dios, Atón. Y en Amarna, Akenatón pasó sus días felices, los mejores de su vida, en compañía de su madre y sobre todo de su esposa, la privilegiada Nefertiti, con la que tuvo seis hijas, seis. Muy buena prole, pero fallaba algo, y es que no llegaba el varón, no llegaba el heredero para Akenatón. Un muchacho que debía llegar, sea como fuere, y se buscó. La verdad es que se buscaron candidatas, porque se entendió que Nefertiti tan sólo servía para traer féminas al mundo. Según cuenta la leyenda, fue la propia Nefertiti quien escogió entre sus esclavas a una con acreditada fertilidad. Su nombre era Kiyra. Era una mujer muy agraciada, y desde luego figuraba entre las favoritas del harén real. En consecuencia, Kiyra se transformó en la segunda esposa de Akenatón, y con ella engendró a su heredero. Según se sabe, Kiyra falleció en el parto. Ignoramos el motivo, si fueron las necesidades, la precariedad del momento, o más bien la conjura, la acción decidida de Nefertiti, la cual no quería ver enemigas en su derredor, no quería ver a nadie que la molestase, que la importunase, y en consecuencia mandó, ordenó la ejecución de Kiyra. Una vez dio a luz a Tutankatón. Ese fue el nombre original, el nombre primigenio del faraón. Era la plenitud para el culto Atón. Por fin había llegado el ansiado varón, el heredero de Akenatón. Era el año 1342 a.C. Existen muchas fechas sobre el nacimiento, el presunto nacimiento de Tutankatón, el futuro Tutankamón, pero este se parece el más fiable, 1342 a.C. Se supone que Tutankamón nació en Amarna, pero también debemos fijar Tebas, la actual Luxor, la ciudad en la que vino el mundo, la que vio la luz del mundo, el llamado a ser faraón niño. Por tanto, bien Amarna, bien Tebas, el caso es que hacia 1342, Tutankamón surgió para la historia. El único heredero varón de Akenatón. Y apenas tuvo infancia este niño, pues cuando tan solo contaba nueve años de edad, su padre, su progenitor, falleció. Un decenio en el que recibió constante tutela de sus mentores, de sus asesores, aquellos que pretendían devolver Egipto a la situación anterior, a la que ellos entendían como normalidad. Se buscó una esposa idónea para Tutankamón y se encontró precisamente en la prole de sus hermanastras, las que habían nacido del vientre de Nefertiti. Una de ellas, pequeñísima, jovencísima, tenía tan solo cinco años de edad, se llamaba Akesenamón. Ya veis que matrimonio, Tutankamón por un lado con nueve años, Akesenamón por otro con tan solo cinco. Pero así eran las cosas en el antiguo Egipto. Amarna fue un sueño. La capitalidad la perdió en beneficio de Tebas. Y allí se instaló la corte. Allí vivió sus años, los años de vida que le quedaban, Tutankamón en compañía de su jovencísima mujer, de su jovencísima esposa, con la que, como por supuesto podéis entender, no engendró, no tuvo descendencia. Transcurrieron los años hasta la fatídica fecha para él de 1323. En dicho año, Tutankamón falleció de forma sorpresiva, de forma inesperada, tanto que su tumba, su monumento funerario no estaba acabado. Incluso las piezas, los objetos que le acompañaron en su viaje hacia el mundo sobrenatural tuvieron que ser cogidos de otros ajuares. Ese, ese, bueno, esa cosa inconclusa nos habla de la premura, de lo que se tuvo que hacer con presteza para dar un buen sepulcro, un buen acomodo final, un buen lecho final a Tutankamón. Todo fue inesperado. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué ocurrió realmente? ¿De qué murió Tutankamón? Como antes hemos dicho, el hallazgo de su tumba inviolada en 1922 comenzó a reportar algunas pruebas. El propio Howard Carter manipuló de forma negligente ese sepulcro, la momia de Tutankamón fue extraída del sarcófago por Howard Carter, supongo que nervioso y emocionado por lo que había conseguido, y esto al parecer maltrató a la momia. En 1968 se realizó una radiografía a la momia de Tutankamón y en ella se descubrió debajo de su oreja izquierda lo que bien pudiera ser una fractura y una esquirla de cráneo en el interior de la cabeza. Por supuesto, muchos pensaron en el magnicidio que Tutankamón había sido asesinado. Y los egiptólogos trazaron una hipótesis de conjura. Surgieron los nombres de Ay, el sumo sacerdote y Horenbeb, el general de los ejércitos egipcios. Estos tramaron la urdimbre, crearon la urdimbre de la sedición y decidieron, había sospechas, por lo visto, Tutankamón tenía la intención de volver al culto de su padre, al culto de Atón y decidieron acabar con él. Según esta hipótesis, todo aconteció tras una jornada de caza. El faraón era muy aficionado a cazar animales salvajes y tenía por costumbre regresar en su carro de guerra, en su carro de caza, pues, haciendo competiciones con los que le acompañaban en cada jornada de caza. Uno de ellos era Ai. En ese año, 1323, Ai tenía 60 años de edad. Hay también algunas noticias, algunos rumores sobre quién era Ai. Algunos afirman que era el padre de la mismísima Nefertiti. Y de ahí que fuese proclamado faraón tras la muerte de Tutankamón. Por eso se convierte en el sospechoso principal y más sabiendo que era un reaccionario, que era un conservador que pretendía dejar las cosas como estaban y no volver al culto de Atón. En Amón se estaba también muy bien, muy a gustito. Y por eso Ai es el primero, el primero en la lista. Pero Jorenbet seguramente era su aliado. Los dos conspiraron y en esa jornada de caza Ai propuso a Tutankamón realizar una carrera a esta palacio con los carros. Tutankamón aceptó gustoso, ambos emprendieron la carrera, el trasiego con sus carros de caza y en eso que surgió otro carro, un tercer carro cuyos hombres, los que portaban, los que dirigían, los que conducían ese carro, sacaron, extrajeron de un carcajo una lanza y con ella pues la incrustaron en las ruedas del carro real y este volcó y este volcó ocasionando heridas estrepitosas en el pecho a Tutankamón dicen que le aplastó el pecho pero que seguía vivo quedó vivo estaba mal herido pero vivo cuentan que Ai bajó de su carro y de un golpe certero acabó con la vida de Tutankamón ese es el famoso golpe en la cabeza del que tanto se habla por tanto Ai sería el asesino el asesino potencial de Tutankamón bajo la anuencia la alianza de Jorenbet de ese modo falleció según esta hipótesis magnicida el faraón Tutankamón cuando tenía 19 años de edad eso es lo que se vertió desde la radiografía la famosa radiografía de 1968 y aún más cuando en 1997 se unieron dos expertos para estudiar el caso Tutankamón uno de ellos era un eminente radiólogo neuroradiólogo británico llamado Ian Eisenberg otro un investigador un inspector de Scotland Yard llamado Graham Melvin semejantes personalidades dos consumados especialistas en la investigación médica y criminal pues unieron esfuerzos para publicar en ese año 1997 un informe exhaustivo en el que se abonaba la sospecha y se confirmaba la duda sobre el asesinato el presunto asesinato de Tutankamón los mencionados Horenbet y Ai eran los culpables sin duda alguna y habían acabado con la vida de Tutankamón y esa fue la historia más creída en la que todos los egiptólogos coincidían o casi todos algunos se mostraban reacios y siguieron prosiguieron las investigaciones mientras tanto miles miles de aficionados miles de turistas seguían visitando a la momia de Tutankamón en el museo del Cairo aquellos objetos funerarios rituales seguían provocando enseñaciones la gente quería a Tutankamón era el gran icono uno de los grandes iconos del antiguo Egipto lo que nos cuenta la historia es que Ai sucedió a Tutankamón y que se casó con Akesenamón la mujer de Tutankamón quien por entonces contaba apenas 15 años de edad pero claro si tenemos por veraz la hipótesis que nos habla de Ai como padre de Nefertiti estaríamos hablando de Ai casándose con su propia nieta Ai tenía 60 años Akesenamón tenía 15 pero bueno era también una práctica una costumbre habitual en Egipto y tampoco nos debe extrañar que un abuelo se casase con su nieta por necesidades del momento pero Conai que murió claro murió sin descendencia Conai se pone fin a la decimo octava dinastía ahí fue sucedido por Horenbet el otro sospechoso el que inaugura la decimo novena dinastía la situación ya cambiaría ya no se volvería a pensar jamás en Atón Amón sería desde entonces el dios principal del panteón egipcio la calma la calma volvería y Tutankamón se convertiría en un pésimo recuerdo tras su óbito en Memphis la ciudad magnífica de Memphis volviendo a la actualidad tras ese estudio de 1997 poco se hizo hasta el 5 de enero de 2005 hace bien poquito en esa fecha se reunieron 12 expertos 9 egipcios consumados especialistas en la historia de su país grandes conocedores de los misterios de la decimoctava dinastía 9 otros 2 italianos y un último suizo siempre hay un suizo en cualquier comité de investigación estos 12 consumados especialistas utilizaron técnicas depuradas de escáner digital y con semejante artilugio y tras haber conseguido permiso para analizar la momia se pusieron manos a la obra sometieron al cadáver de Tutankamón a un escrupuloso y minucioso estudio una investigación que fue palmo a palmo milímetro a milímetro escrutando todas las hendiduras todos los vendajes todo lo que quedaba de Tutankamón y en efecto constataron que había una fractura en la base del cráneo del faraón niño y también vieron esa famosa esquirla de la que tanto se hablaba pero el escáner determinó que esa supuesta herida más bien pudiera ser una mala manipulación dejó al cárter al extraer el cadáver del sarcófago o una mala praxis de los embalsamadores cuando estaban dándole vendajes y estaban consiguiendo con los rituales funerarios habituales de los egipcios que Tutankamón fuese cómodo al otro mundo pues algún embalsamador tuvo el pésimo gesto de dar un golpecito en la base del cráneo del niño del faraón y dejarle semejante mella en fin que no parecía aquella fractura fruto de una contundente embestida de un golpe certero de una maza no más bien parecía pues un daño contraído a posteriori lo que les sí que le interesó lo que sí que les llamó la atención fue una fractura una vieja herida concebida en la pierna en el fémur de la pierna izquierda de Tutankamón el escáner comprobó constató que aquella fractura se había cerrado mal se había curado mal y los egipcios como es obvio sacaron la historia de Tutankamón en ella se veían los bajorrelieves creados en la época del faraón y se comprobó que el faraón utilizaba bastones de apoyo y así mismo se pudo certificar que el faraón cogeaba ostensiblemente en sus últimos días de vida se hizo esa herida en una jornada de caza no lo sabemos lo cierto es que esa fractura existe está en la pierna izquierda de Tutankamón y que según el escáner según los especialistas esa fractura de fémur se cerró mal seguramente estaba abierta y en aquel tiempo las infecciones eran norma común por tanto estos investigadores el 5 de enero de 2005 ofrecieron una nueva hipótesis al mundo Tutankamón el hijo del sol había muerto víctima de la septifemia de una infección generalizada que se atoñó de su cuerpo acabando con la vida del joven faraón esta parece ahora la hipótesis más plausible a la que se aferran los investigadores la que más sentido tiene que se hiriese esa pierna que quedase la herida abierta sangrando infectándose y al final su negligencia a la hora de entrar como elefante en cacharrería en aquella tumba inviolada del valle de los reyes gracias como digo a este célebre arqueólogo aficionado hoy sabemos mucho más y mejor sobre cómo eran sobre cómo pensaban sobre cómo soñaban los antiguos egipcios Tutankamón sin duda alguna epicentro del misterio aún hoy en día en onda cero la rosa de los vientos en onda cero sin duda alguna de los vientos Gracias.